Y yo quiero volver a verte, amigo Comerte, con la boca desnudarte Si el futuro no une, que sea como antes No miro pa' atrás, solo miro pa'lante Con tu espalda recostada en el volante Por más que sopla el viento Yo sigo podando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposa Sabes que esta noche los dos haremos mil cosas Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Tú quieres comerme, comerme, comerme Quiero chingarte, comerte Quiero verte, verte, verte y desnudarte Porque hoy quiero volver Hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Lo rico que me comes cuando te pillas sola El cristal empaña más humedad que el Amazonas Yo me enchulé de ti, chulito, estás de moda Yo siempre te imagino Si estoy en mi cama sola Pero tú al cupido lo sacaste a bala A esta herida no le sirve la jala Pa' limpio, no bota sin escala A esta herida siempre lo regala A esta herida no le sirve la jala Si estoy en mi cama así I don't love, love, por más que sopla el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no siento mariposa Sabes que esta noche los dos seremos mil cosas Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Y yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue Tú quieres conmigo, conmigo Yo chingata-ta-ta-ta-te Quiero verte, verte y desnudarte Porque yo quiero volver Hacerte mil cosas y recordar Lo rico que fue No me quiero conformar con eso Los sentimientos presos Si te vas al segundo te quiero de regreso A mis pecados los confieso Y tus labios yo los beso Contigo no empato aunque pego y rezo Nadie lo hacía como lo hacíamos Terminábamos y repetíamos El mantel ya está en la mesa Pa' que nos comamos como lo hacíamos Un vicio del que no salíamos Una movie que ni la veíamos Que nadie sepa que nos conocíamos Que nadie sepa que nos conocíamos Callao' no lo decíamos Por más que sablar el viento Yo sigo regando todas las rosas Sé que por ella no sientes mariposas Sabes que esta noche lo tomaremos mil cosas Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Y recordar lo rico que fue Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Porque yo quiero volver a hacerte mil cosas Quiero recordar lo rico que fue Dime si vas a volver o a hacerte lo orgullosa Si somos los dos o solo son mil cosas Tus ojos azules en la tarde y un diosa Trato de no pensar que hoy recuerdo mil cosas No, 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 no